Ya estamos aquí, ya estamos aquí Oigan amigos míos, bienvenidos a esta parte de la sección de resumen colosal Hoy tengo una invitada especial que es Ori No la habían visto desde mi último programa con ella saliendo de Hexatlón número 1 Así que hoy la tenemos aquí Feliz, feliz de estar aquí en tu canal, Romel Oye, ¿qué has hecho en todo este tiempo fuera de Hexatlón? Bueno, pues he hecho teatro, hice una novela, ya vivo con mi novio Pues varias cosas, la verdad que... ¿Varias cosas con el novio? Dándole mucha prioridad al amor Varias cosas con el novio, dándole prioridad al amor, obviamente ¿Para cuándo el baby? Estás trabajando en eso, es un entrenamiento... Estamos trabajando, pero un entrenamiento duro, pesado, intenso ¡Ya queremos sobrino! Bueno, pues yo en esta parte, en este programa estoy... Yo estoy viendo el Hexatlón cada día y hago un pequeño resumen No sé, ¿lo has visto? ¿Tú has tenido tiempo? Yo por las giras de las arpías no he podido tener tiempo Pero quiero que me cuentes qué es lo que está pasando Porque creo que ya es muy diferente a la primera temporada Muy, muy distinto ¿Te acuerdas cuando ganamos el premio de la Casa Esférica? Sí Que era, pues, ¡guau! Algo colosal, ¿no? Algo colosal, bueno, esa es la fortaleza Algo así es la fortaleza ahora Con alberca, con comedor, con bufé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que piensa la gente? Yo quiero que escriban al respecto ¿Qué piensan? De verdad, pues, está bien que los atletas estén más cómodos, ¿no? Lástima que a nosotros no nos tocó esta nueva temporada Si nos hubiera tocado, si hubiéramos hecho esta hermandad Yo creo que dentro de lo poquito Es cuando más se valoran las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que ganamos fortaleza la primera Creo que los primeros 15 días? Sí, sí Pero no teníamos para comer La desesperación para poder abrir un coco No sabíamos Y teníamos a Liz ahí reventando Los dedos de Liz todos así rotos, ¿no? Sí me acuerdo perfecto Y tuvimos que cazar un cangrejito Para poder comer, ¿te acuerdas? O sea, un cangrejo para una olla ¿De cuántos litros de agua era esa olla? Así Así, un hollón de bruja O sea, un hollón así para un cangrejo ¿Para cuántas personas? ¿Un cangrejo? Para cuántas personas No había ni ceviche, ni abulón, ni pegelado, ni nada Nada Oye, ¿cuánto era nuestro premio de dinero para poder comprar comida? No me acuerdo el dinero Pero sí me acuerdo que lo que nos alcanzaba era para un huevo O sea, ahorita están Un huevo Un huevo Ahorita están dando 6 mil dólares ¿Cómo? ¿6 mil dólares por un trayecto? ¿Por un...? En un día, en un juego ¿En un juego 6 mil dólares? Así es Oh my God Y otra cosa que tengo que decir No lo puedo creer La eliminación ¿Te acuerdas que el equipo que perdieras Se iba a un juego de eliminación? Ajá Entre los rojos Y de ahí jugábamos Y el que tuviera mejor puntos Se salvaba al igual que tuviera más puntos Así es De hecho, en una de esas ¿Te acuerdas? Que me sacrifiqué Por mí Sí, lo recuerdo muy bien, Rome Bueno, pues eso Eres un gran héroe Para mí y para muchas mujeres Nunca más lo vas a ver Porque ahorita ya no es así ¿Cómo? ¿Cómo que ya no es así? Ya la gente que nos está viendo Los que votaban Porque se quedaran Ya no Ya la gente ya no decide ¿Quién decide? Entre ellos mismos Entre ellos mismos son los que Los que juegan Juegan el equipo que pierde El que tiene más puntos Se salva Y él decide ¿Quién es el que se va a eliminación? Y el que tenga menos puntos Se va a eliminación Dos se van a eliminación Ajá Tienen que ser Unas semanas hombres Unas semanas mujeres Entonces cada semana se va O un hombre O una mujer O un hombre O una mujer Y así es Ya no hay votación por el público Y ahora es Si eres malo Eres malo Bueno, igual eso también está bueno ¿No? Para que le echen más ganitas Los deportistas Sí Pero ya no hay eso ¿Te acuerdas que aquí Sí importaba el rendimiento Pero también el corazón Los sentimientos La intención Las ganas El cariño de la gente Pues sí Yo creo que el cariño de la gente Es lo más importante Que se vio en la primera temporada Del hexatlón La verdad es que fue un gran aceptamiento Por parte de todos ellos Yo me acuerdo que ahí empecé la gira Y toda la gente en los hoteles No sabes qué buena onda Me mandaban cosas Me mandaban cosas Te mandaban cosas Te vio muy flaca Te vio muy flaca Por favor Come, sorry Come ¿No te mandaban como una muleta? No Me mandaban hielos Para mi fractura Porque quiero aclarar Que fue una fractura En el quinto dedo metatarsiano No fue que me rompí El talón Fue una fractura Lo quiero aclarar ahora A ver Antes de empezar esta grabación Estábamos hablando Ella y yo Porque un día antes De que pasara eso Estabas muy contenta Porque tú no sabías Dando el punto del gane Para un premio Creo que era la cascada ¡Por fin! ¡Wey! ¡Por fin! Entonces llegó motivada Emocionada Feliz ¡Pum! Pero por eso hay que mediar Hay que mediar todo Ni tanta motivación Ni tampoco tanta tristeza Yo estaba tan motivada Con tantas ganas De salir y comerme al mundo Que tres O sea No en el primero Pero como en el décimo hoyo Brinqué en una caperuza Me caí en un hoyo Y fractura Pero no en el juego Calentando Para el juego Es que imagínense mis ganas Mis ganas No, es una chingadera Ella ya tenía el punto del gane Ese día seguramente Llegó con tanta motivación Pero no Ni siquiera Bueno Sori ¿Qué pasó? Tirada Y nosotros Ay Sori Se te torció el dedo El dolor más fuerte que he sentido Si alguna vez se han roto algo Me van a entender Los que se han roto algo Que duele Y duele bastante Bueno amigos míos Creo que esta charla Estuvo padre Estuvo muy muy bonita Pero quiero decirles Que vean La obra de teatro Las Arpías Que tiene una gira Por todo el país Y creo que internacionalmente Así es Ya vamos a empezar por Centroamérica Vamos a regresar a Perú Vamos a ir a Colombia Ahorita también Vamos a ir a Mérida Vamos a ir a Cancún Vamos a ir a Hermosillo Bueno a muchas ciudades Así que bueno Aquí les vamos a dejar Mis redes sociales También para que Vayan checando En qué ciudades voy a estar Y ojalá que cuando vaya a Mérida Ahí voy a estar Te voy a hacer una súper promoción A ti y a toda tu familia Claro Ahí vamos a estar viéndote Bueno Bueno pues los invito Ya todo el público Sabe que te invité Si no vas ¡Y SOY REBELDE! Te quiero! Igual Nos vemos Gracias Gracias por el apoyo Llegamos al resumen colosal Y ahora pudimos ver Después de tantas semanas Los azules Conseguir la fortaleza Y así fue como celebraron El triunfo Esto va por Ali Un, dos, tres Una, dos, tres ¡Ali! Por lo cual esta semana Los papeles invirtieron Y los contendientes Están disfrutando De las mieles De la fortaleza Mis famosos No se duerman En sus laureles Les tocó sufrir Esta semana En la cabaña Igual pudimos ver Que por primera vez En la temporada Los famosos Ganaron el juego Del oro En la cual Eliud Y Mati Se llevaron Esos tres mil dólares A casa Yo creo que el oro Está peleado Con la fortaleza Porque los que están En fortaleza No ganan oro Y viceversa Desafortunadamente Amaranta Torres Sufrió una lesión Y debido a eso Tuvo que dejar La competencia Para que este problema No siga creciendo Recupérate pronto Y muchísimo éxito En todos tus proyectos Y que tengas Que tengas por delante Recuerda Que tus fans Estarán deseándote Es lo mejor Muchas gracias Por dar lo mejor De ti Esta semana Igualmente Dimos la bienvenida A una amiga La guapísima Esmeraldo Valde A esta aventura Del hexaflón Ella forma parte Del equipo De los famosos De los rojos Mucha suerte Mucho éxito Y que tu voz angelical Anime a todo el equipo Las discusiones Continúan Entre los integrantes Del equipo Contenientes Hay divisiones Entre ellos Que esto puede afectar Su rendimiento Se pelean por todo Por quien come más Quien come primero Vemos esa actitud De adolescente De Fernando Cuando se supone Que él es el más Grande y maduro Del equipo Mati Álvarez Acomoda La rastrera En el circuito Y los contendientes Estallan Y reclaman Veamos Que fue Lo que hizo A mi lo que más me enojó Fue este comentario Dejando eso a un lado Esta semana Los rojos ganan La supervivencia 10 a 4 Quiero que esta semana En la cabaña Los hizo reflexionar Y ponerse La camiseta En el duelo De eliminación Vimos como Luis Macías Vence A Ian Juárez En un duelo De auténticos Guerreros Compitieron Con el alma Pero lamentablemente El gimnasta El yucateco Se despidió De esta aventura Mucho éxito Y muchas gracias Por darlo todo Así nos despedimos De este resumen Ya sabes Si te gustó Dale like Comparte Suscríbete Sígueme en mis redes Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!